En principio tomamos conocimiento el día de ayer cuando se efectuó el control de las personas privadas de libertad que se encuentran alojadas en la celda de la Comisaría 40 de Salvador Maza se estaba efectuando el control sobre los 33 detenidos de ese lugar cuando detectaron el faltante de 6 de ellos se comenzó a trabajar desde el punto de vista para determinar cómo se habrían fugado y se detectó que dos barrotes se encontraban vulnerados de esa forma se escapan del lugar escalando las paredes de los edificios vecinos y ganaron la calle inmediatamente se montó un operativo de seguridad se puso en conocimiento de las fuerzas de seguridad boliviana de las fuerzas de seguridad de la vecina provincia de Jujuy y de las fuerzas de seguridad y armadas de la nación que se encuentran también apostados en la frontera se logró la recaptura de dos de ellos en el barrio La Pista de Salvador Maza en tanto los otros cuatro aún siguen fugados estas cuatro personas estaban alojadas en el cargoso por distintos delitos dos de ellos con delitos contra la propiedad y otros dos por delitos que tienen que ver con estupefacientes ¿Se tienen mayores datos de cómo tuvieron acceso algunas herramientas? Bueno, es lo que se encuentra en este momento en investigación inmediatamente a la vez que se procede a la búsqueda y al operativo de búsqueda también se inicia una investigación para determinar de qué forma se habrían fugado lo cierto es que vulneraron dos de los barrotes crearon un espacio suficiente para que salga una persona y de esa forma se lograron fugar lo cierto es que una investigación a cargo de la Fiscalía Penal de Salvador Maza y en forma paralela también de la Oficina de Asuntos Internos para determinar si existe algún tipo de responsabilidad por parte del personal que se encuentra a cargo de la custodiana ¿Y es legal que permanezcan detenidos en una comisaría? Bueno, nosotros en el interior sobre todo son muchas las dependencias que aún siguen alojando personas detenidas privadas de libertad atento a que no existen guardias de Alcaidía como en Salta Capital que se encuentran custodiadas por el servicio penitenciario y en ese sentido hay muchas de las dependencias que tienen acondicionados los habitáculos como celdas y siguen albergando personas detenidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!